Mishael Zajikov, es un artista ruso, que crea mulecas, y también muñecos, con las caras muy realistas. Aunque más bien diríamos hiperrealistas. Con sus profundos ojos, y rasgos tan humanos, algunos de ellos pueden resultar incluso inquietantes y tal vez, aterradores. Mishael, se graduó en artes gráficas, y se especializó en escultura en la Universidad Estatal, Cubán de Rusia. En 2010, produjo su primera muleca, y desde entonces su éxito mundial con sus creaciones super realistas, y creativas no hace más que aumentar. Para ver más información de este extraordinario artista, y su trabajo, echa un vistazo a su Instagram. Orchestero